En la escuela nos enseñan matemáticas, formación humanas, ciencias naturales, inglés, pero no nos enseñan los hábitos que nos ayudarán a cambiar nuestra vida. Por esto, en este video te enseño 7 hábitos que te ayudarán a cambiar tu vida. Yo soy Marileni Mesa y te invito a que te quedes en este video para que aprendas sí o sí de una vez por todas esos 7 hábitos que te ayudarán a cambiar tu vida. Te aseguro que de aquí aprenderás algo nuevo. Pero antes, no olvides suscribirte y dejarme un like en este canal. El hábito más importante de todos, el que tanto mujeres como hombres, desde los 18 años, debemos de tener sí o sí, es aprender a cuidar nuestra salud. Sin salud no tenemos nada. Yo misma soy una persona que he perdido mi salud, ya que me enfrento a problemas de gastritis, y no me gustaría que cada uno de ustedes pasen por eso. También tenemos que aprender a cuidar nuestra salud mental, ya que sin esta no tenemos nada. Yo te pregunto a ti, mujer, que me estás viendo. ¿Tú te hiciste tu papá Nicolau? ¿Fuiste a la ginecóloga a que te revisara? ¿Ya te revisaste las tiroides? Porque no es solamente decir, yo cuido de mi salud, de la boca para afuera, solamente se lo estás diciendo al público, al amigo, a tu madre, a tu primo, a quien sea que se lo quieras decir. Pero de la boca para adentro, estás consciente de que si no vas al ginecólogo, estás enfrentándote a problemas de candidiasis, vaginitis o cualquier tipo de inflexión. Y no solamente eso, puedes evitar con el tiempo desarrollar problemas de quistes o cualquier tipo de malformación. Y a ti, hombre, te pregunto, ¿Ya te checaste tu próstata? Sobra decirlo, hombre. Tanto nosotras, las mujeres, como los hombres, debemos de checarnos la próstata. No es solamente checarnos la presión. Recuerda que para poder alcanzar el éxito en tu vida, debes de checar tu salud. De igual manera, te invito a que vayas a donde un terapeuta, un psicólogo. No es que el que esté con problemas mentales debe ir a un psicólogo. No. Pero también en el camino, por situaciones del día a día, podemos perder la estabilidad emocional. El segundo hábito que debes de tener es educación financiera. Yo, como estudiante de administración, lo digo. En la universidad, en la escuela. Yo ya terminé mi bachillerato, mi secundaria. No nos enseñan lo que es educación financiera. Usted, como todo ser humano, debe de tener educación financiera. Gracias a Dios, hoy en día tenemos coach. Tenemos videos que nos hablan de educación financiera. Tenemos más información acerca de qué es la educación financiera. Y no quiero pasar esta oportunidad por alto para que tengas educación financiera. Debes aprender a administrarte con tu sueldo, salario, no sé qué tengas, un negocio, cómo progresar paso a paso. Te aseguro que cuando aprendas a tener el hábito de tener la educación financiera, me lo vas a agradecer. Porque cuando entiendas que si consigues 50 y gastas 70, no tienes educación financiera. Debes de tener un ingreso extra que te ayude a subir un poco de nivel. Qué hábito. Y el siguiente hábito es aprende a ser disciplinado. Sí, tú que me estás viendo, aprende a ser disciplinado. Y la disciplina empieza desde nuestra casa. Puedes crear este hábito no solamente haciendo tu cama. Porque yo creo que tú que me estás viendo, desde que te levantas, después de que meditas, no tomas el celular inmediatamente. Lo primero que haces es tender tu cama. Hay estudios que certifican que haciendo tu cama, con este simple acto, estás ayudando a que tu mente se adapte a la disciplina. Otro hábito que sigue en este renglón es no uses el celular tan pronto como te levantas. Fíjate, yo te voy a hablar en mi experiencia personal. Hace un año atrás, yo usaba lo que era la mala práctica. Yo tendía a, me levanto, voy a agarrar mi celular, voy a ver qué dicen las redes sociales, voy a ver quién me siguió, voy a ver si Juan de los Palotes me dejó un mensaje por WhatsApp. Pero yo, ¿qué ganaba con esto? Se me iba el tiempo, no hacía nada, no tenía tiempo a ordenar mi cama, no ordenaba mi mente, no tenía claro qué iba a hacer en este día y simple y llanamente ya había perdido una hora de mi tiempo. Por eso, los expertos nos recomiendan usar el celular tan pronto como usted se levanta. Que usted no le haga caso al amigo, como es mi caso, tengo una persona muy cercana a mí que me dice, ay, es que si hay una llamada importante, tú no lo vas a saber, ya yo tuve esa llamada importante y por mis horas de sueño no las cambio. Así que aprenda a ser disciplinado, aprenda a levantarse a las 7, 6 de la mañana, pero con la alarma, dejándola lejos de su presencia. Aprenda a hacer su cama, porque este renglón le cambiará la vida. Sí o sí. El cuarto hábito que cambiará tu vida es cuida tu alimentación. Cuida tu alimentación, cuida del agua que tomas. Hay estudios comprobados que dicen que desde hace un tiempo se ha descubierto lo que es la PEP, que son las micropartículas de plástico que se encuentran en el agua. Por eso te invito a que no solamente consumas el agua purificada que venden. Puedes alternar tu agua por agua de coco, puedes alternarlo por alimentos que contengan agua, como por ejemplo la piña, el melón, entre otros. De igual manera consume frutas y verduras que enriquezcan la variedad de colores y de vitaminas que obtendrás para tu cuerpo. de otra manera verás que en el futuro no verás resultados. Porque si quieres tener un cuerpo lleno de energía debes de cuidar tu alimentación. Recuerda que los colores son ricos para alimentar nuestros ojos. La zanahoria, naranja, el color de la ansiedad, el rojo, el de la jimorrón, de la fresa, el color de la emoción. Y cuida por favor tu cuerpo de azúcares. De esos azúcares que son procesados, alimentos procesados. Eso solamente te arruinará el cuerpo. Eso solamente te llenará de conservantes. Trata de consumir lo que son alimentos trescos y naturales. Estoy pensando en hacer un video de un día en el mercado para que así yo te haga un video elaborando uno que otro alimento con bajo presupuesto. El quinto hábito es cuida lo que ves, cuida lo que oyes, cuida lo que lees, cuida tu entorno. Porque ahí se relaciona al primer hábito, el de cuidar tu mente, el de ir al doctor. Cuando cuidas lo que ves, cuidas lo que estás consumiendo en redes sociales, cuidas el tipo de contenido que ves. No es lo mismo consumir productos o contenido de mala calidad en donde te roba tiempo. Yo hace rato dejé de hacer eso para enriquecer mi mente. Lee libros de educación financiera. No es lo mismo leer la saga de una novela en donde enriqueces solamente al escritor que leer el libro El secreto de la felicidad o Niños ricos, pobres padres, donde te habla de educación financiera. Cuida lo que oyes porque esta música que vemos hoy día, si bien nos ayuda a entretener nuestro tiempo, hacer oficios, que hacer es del hogar un poco más movidos, no nos enriquece en nada, amiga que me estás viendo, amigo que me estás viendo. Eso te puede ayudar en un momento de tapón, de no sé qué en el tráfico, un momento de tráfico, por si no eres de República Dominicana, sabes que es tráfico, no tapón. Eso te puede ayudar en un momento, pero si empiezas a escuchar cómo ser más disciplinado, El secreto de la felicidad, y escuchas uno que otro podcast más nutritivo para tu salud emocional, te aseguro que me lo vas a agradecer. El sexto hábito que quiero incorporar. Yo sé que la mayoría de ustedes que me están viendo son mis seguidores, otros no, los que no. Quiero invitarte a que te suscribas en este canal y me dejes saber en los comentarios si quieres saber más videos como estos. Pero es, no le eches la culpa a la suerte, ni se lo dejes todo a la suerte. Este es un hábito que en el que quiero rebundar. La mayoría de mis seguidores me conocen por los números de la lotería, por la suerte. Pero la suerte depende de ti. La suerte depende de la fe, de la manifestación con la que lo hagas. La suerte es algo que tú mismo tienes porque si tú consumes contenido de lotería, entiendo que mínimo, mínimo debes de saber jugar porque si vas a ser un jugador tienes que saber cómo ser un buen jugador. Entiendo que sí, estás consumiendo contenido de juegos del azar. Estás consumiendo contenidos no solamente de lo número del día a día, sino cómo hacerse rico. Fíjate, yo aprendí a jugar con mis 21 años por los videos de cómo hacerme rico jugando la lotería. Siempre he dicho que la lotería no es casualidad, la lotería no es suerte. La lotería es la habilidad que no nos enseña la sociedad. Así que depende de ti aplicar este consejo o no. Llegamos al séptimo hábito que debería de ser uno de los primeros pero quiero dejarlo para el último y es anota qué vas a hacer en tu día a día. Es decir, hoy es domingo pues voy a anotar qué voy a hacer el lunes, voy a anotar cómo me fue, una especie de vision board en donde yo voy a anotar mis visiones a corto y largo plazo. Tengo alrededor de cuatro meses haciéndolo y es una de las cosas más maravillosas que he podido aplicar en este 2023. Este es el año de las oportunidades y depende de ti aprovechar sí o sí las oportunidades que te presenta la vida, que te presenta Dios, que te presenta el karma, que te presenta la manifestación. No sé en lo que creas pero lo que sí estoy segura es que la suerte no tendrá nada por ti. La disciplina, la constancia, el régimen y sobre todo uno que otro buen consejo es lo que te ayudará a ser tu mejor versión, a tener esos siete hábitos que sí o sí te van a ayudar, amiga, porque no es justo vernos a nosotras por debajo o a ustedes caballeros por debajo por la misma situación de todos los días. Gracias, muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video. Yo soy Marilene Mesa y me gustaría saber en los comentarios qué te ha parecido este video, qué hábitos sientes que me pudo haber faltado o qué hábitos sientes que debí de reabundar. De igual manera te voy a dejar mis redes sociales en donde siempre estoy subiendo contenido de alto valor que sí o sí te ayudará a tener la vida de tus sueños. Los quiero muchísimo, no olvides dejarme un like si te gustó este video y no olvides suscribirte. Así, cada vez que yo suba un video de calidad YouTube te notificará de los videos. Así que hasta la próxima. Bye, bye.